Amigos, el día de hoy vamos a empezar con el primer temita para saludar a la gente de Sonido Místico que nos acompaña el día de hoy Toda la gente que nos acompaña desde City Light, Sonido Piratas, Sonido Llambaó y la gente de Zona Antillano para toda la gente que nos acompaña el día de hoy Así es que mis amigos, vamos a empezar con el primer temita Bueno mis amigos, vamos a seguir adelante que estamos desde City Light, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes el día de hoy Acuérdate papá Juanito que aquí es en abonos fáciles y retrasados Si no tienes te esperamos y si no para la otra vamos y te los quitamos Así es que vamos a echarle sabor señores, todo mundo arriba Queremos mandar un cordial saludo, la gente que el día de hoy nos acompaña, la gente de Aldaco, ahí está para la parca Bueno mis amigos, vamos a seguir adelante con una canción más, queremos que la gente se divierte el día de hoy Un ratito que vamos a estar aquí compartiendo el escenario Vamos a bailarla Ándale chavodrita Exa cumbia y amor Vamos a bailarla Para Jack City Habla de Jack City Qué bonitas canciones, voy a decir los sonidos piratas Y ahí llegámonos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Taca, 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 taca Y ya no más Y ahí llegamos Y ahí llegamos hasta City Light Y ya no más Ya está con nosotros el bomboso Hugo Ya está bailando la tristecita Ya está bailando la tristecita Y ahí llegamos Ya llegamos hasta City Light Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya llegó el famoso Chuletón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y ahí está bailando la tristecita Y ahí está bailando la tristecita Y ahí está bailando la tristecita Y ahí es tuazioni Y ahí está bailando la tristecita Y ahí llegamos Y ahí estáвон Ya está bailando Místico Ya llegamos Ya nos acompañan los que hicimos para el Liceo Torres Desde Cadepec que nos acompaña ¿Dónde anda mi cancha? Mi cancha ¿Dónde le jazas de atrever y gombo? Para Ove Pisa Ya está bailando la princesita Ya está bailando la princesita E, 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 e Agótico Y ahí llegamos Buenas noches Bueno, sonidos bien, así señor Toda la bandera, cumbia, pera, sonidera La cuenta de sonidos de amor Para sonidos de la que Y en el que con Todos los mismos serios El amor ¿Dónde se va a saltar? El amor que yo quería El Antonio Si el poni Venir Venir No bandolero No bandolero Venge Ya está bailando el bandolero Papá Juanito, ya está bailando el bandolero Papá Juanito Papá Juanito, papá que te ves Siempre te jurete Pero pagas tu traición Llegas sin corazón Muy bien bandolero Despeina la bandolero No le haces que te corran de la casa Para Lino que nos acompaña Hoy necesito exclusivo Gracias a toda la gente que sigue con nosotros Mi cacha que está al pendiente Por ahí Cholondrina 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 mi chavito está cumpliendo años Necesitamos un pastelito algo Su mayenda es para mi chavito Cholondrina Ahorita un pastelito algo Para mi chavito Ahí está para mi chavito que está cumpliendo años Que le vamos a poner una canción Queremos que baile con la Cholondrina No sé mi chavito usted se va a discutir Día de tu santo Te las cantamos Aquí Despierta chavito Despierta Ahí está mi chavito Pa' que veas Te queremos chavito Te queremos papá Ahí está felicidades pa' mi chavito También que nos ha abierto las puertas Mucha fuerza de cariño De parte de él Y la gente que nos ha Estado queriendo su apoyo Para mi huicho City Light Zona Antillano El día de hoy mis amigos Les vamos a invitar a bailar una canción Corregido Aumentada Hoy al destino Su amigo pirata Mira lo mancha madrina Que bonita canción de los temas Que le encantan al amor Hoy al sonido pirata Corregido Aumentada Nunca pensé Nunca me imaginé Que iba a llorar Así es que Vamos a bailarla Que baile el gótico Vamos a bailar Ya llegamos Ya llegamos Hasta el final Mira lo más Vamos a matar Corazado Papi Junior Toda mi gente Con el reclusorio norte Junto a el salón Sonido pirata Tierra más Guasamellito Calavera Eh, 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 eh Mira lo más Vamos a cerrar Nuestro frío Para más Y así es para nosotros Ya llegamos Mira lo más Que bonita canción De Chavito ¿Dónde está mi Chavito? Mira lo más Para Club de Sal Salchicha Para Club de Salchicha Con el chile de viaje Acabó Eh, 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 eh El comando Acabó Salchichas con chile Ahora que Papá Juanito Ya llegó un poco su peño Desde el Pueblito a la bella Para allá Para acá Para allá Para acá Mira lo más Que bonita canción Cachá Mira lo más Si primera vez Es al amor Que está llorando No lo puedo creer No lo puedo creer Y no más No lo puedo creer Ay, 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 me duele el corazón Qué bonita canción, eh Ay, 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 me duele el corazón Vamos a bailarla Ay, 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 me duele el corazón Ya llegamos a San Sinai Ay, 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 ya está bailando Ay, 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 me duele el corazón Vamos a mandarlo con el saludo para Producciones Villanueva Próximamente allá nos vemos Allá nos vemos con Producciones Villanueva Y allí fue el famoso machete Ay, 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 me duele el corazón Espeñalo, Cholotina Toda la vigente de Andaco Toda la banda de Andaco arriba Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Voy con su oído, girando el sonido Llampa, 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 llampa Échale papá, ándale papá buenito Échale papá buenito Ahí viene papá buenito ¿Dónde estamos, Javi? Venga el saldimiento, venga el sabor Venga el sabor, 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 ñambea Y la bucha es en descanso Ándale, Julián, los prohibidos Por favor, Julián, los prohibidos Ya llegó, ya está aquí La famosísima Marisol y Freddy Amor, ñambeo Ay, eh, que suene, que suene, que suene Con sentimiento y sabor Amor, sabor, sabor Amor, ñambeo Ay, ay, ay Que se abre esa rueda, que se abre esa rueda, Julián Aunque no tiraba la polilla Vamos a bailar Romantias Un día es con sentimiento Para la gente enamorada Para aquellos mal correspondidos Los que tienen muchas, pero muchos Ay, 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 ay Amores Son los del 57 Al barrio de Tepita, ya los vemos Que está llorando Que está llorando No lo creo Es así, Julián, es así No puedo creer Se fue la Nicole, Julián Nunca es ¿Por qué? Que iba a llorar Menos no Pero llegó la Mixi Y la Chalondrina sin descanso Hasta que el cuerpo aguante Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Gracias a todas las páginas de la verdad Gracias Ay, ay, ay Me duele el corazón Las lumbias que llegan y rompen corazones Para puros enamorados Sabroso Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay